¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos un día más acá para compartir Cocina Rica con todos ustedes. Hoy, miren qué tal, cómo estamos. Súper bien, tenemos acá la lección por ocho y tenemos lomito de cerdo. Lomito de cerdo, la pimienta con mandioca y queso. ¿Qué puede fallar acá? Nada, qué rico todo, qué rico todo, por favor. Bueno, tenemos acá la carne, un lomito, el de cerdo es pequeñito, o sea, un lomito vamos a usar. Perfecto. Cortamos así en medallones y después de los medallones hacemos el corte en tiritas. No tiene que ser muy fina, o sea, ¿qué? Sugiero que no sea tan fina. Ahí ya está. Ponemos aceite, vamos calentando el wok porque vamos a darle un poquito de dorado. Qué noble que es la carne de cerdo, qué rico es el lomito, tan magro, blandito, no sé. Muy poco, casi no tiene grasa, si lo tiene déjenlo porque tiene súper poquito, ¿sí? Y nervadura muy poco también, así que sí o sí va a ser blanco. Es realmente una carne magra y muy blandita, muy blandita, así que no necesitamos mucho. Y le ponemos la pimienta, entonces ya de comienzo le ponemos la pimienta. Perfecto, me encanta, picantito me encanta. Si les gusta con más cantidad, sin problema. Sal, voy a reservarme un poquitito para agregarle. Para que se lo den. Vamos a agregarle un poquitito al fondo de cocción. Si les gusta palmito, si les gusta otro ingrediente, pues háganlo porque va muy bien. Está muy bien con la mandioca, qué rica. Sí, claro que sí. Y voy a hablar un poco sobre esta mandioca, que lo dejé así. Qué novedosa, muy bien. Sí, lo corté a lo largo y después en pequeñas julianas para hacerlas fritas. Pero está cruda. Está cruda, está cruda. Aceite caliente, es como la papa frita. Qué rico. Esto no tiene la misma característica que la papa, o sea que tiene muy poca agua. Si querés, se puede secar un poco, pero no hace falta. Calentamos bien la sartén con el aceite y lo echamos. Va a tardar un poco más que la papa para tener esta coloración. Yo esa parte le dejo a la gente para hacer el deber. Claro, qué lindo. Queda así, aprovechen que cuando esté caliente la mandioca, que está así en crudo, va a tener este color, cuando sacan sobre una pelada absorbente, le colocan un poquito de quesito y pimienta otra vez. Ok, y ahí el quesito se derrite. Uy, qué rico. Se derrite y se adhiere a la mandioca. Ya que estás, Miriam, yo no puedo dejar de no preguntarte cómo hacemos, cómo calculamos la mandioca, porque es muy tentadora. Y más como lo presentaste, yo creo que, ¿cómo hacemos para tener una porción, digamos, saludable, no excedernos? A ver, por ejemplo, si veo, tengo que hacer reemplazo. Entonces no puede haber arroz y mandioca, o elijo. Uno de los dos. La guarnición va a ser. Entonces la guarnición va, la parte, vamos a aprovechar un poquitito acá. Y en este caso frito otra vez. Un plato. Sacá un poco un plato, ¿verdad? Ahí. El famoso dividir, ¿verdad? Sí, dividir. Entonces yo tengo la carne en una cuarta parte y al lado, ahí tengo la mandioca. Y en la otra mitad, las cosas verdes, ¿verdad? Las cosas verdes. Y puedo hacer un poquito más de montañita, ¿sí? Ok. Entonces esto... Ah, es muy difícil. Está muy bueno. Es muy difícil. No es difícil. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Y acá va a ir la carne y acá puede ir la parte verde. No, es difícil no comerse unos cuantos y volver a juntar a él. Bueno, es difícil. Ah, voy a comer medio plato. Sin problema. Voy a agregar. Por ahí. Sí, tengo. Acá ya hay el doble. Acá tengo también el doble de la carne. Le puedo colocar acá semillas. Entonces, enlentece. La absorción que, por ejemplo, para un diabético, si como así solito nomás, va a subir su glicemia. Es verdad. Si le pongo un poco de fibra, va a enlentecer. Cierto, hay frito. Pero mañana me voy a portar bien. Claro. O sea, ese que nunca más voy a comer. Claro, claro, claro. No, no se sufre. Se comprensó. Por no comer. Exacto. Me encanta. Ahí te veo. Fue muy claro, Miriam. Sí. En realidad, a veces saben que hay que evitar ese estar picando, ¿verdad? Que está saliendo calentito y pasan y comemos. Entonces, servimos en el plato y medir. Me pareció que voló una carne. No era así. Bueno. Ahora sí. Cuando se está dorando. Ahí recién le voy a colocar porque necesito ya líquido. Y voy a bajar el fuego a que sea lento. Le pongo un poco de orégano. Después, ¿qué otra cosa podría ponerle? No es moscada, no va con carne. ¿Pinventón? No, bueno. Lo que puedo hacer es chequear un poquitito otra vez. Si no está muy picante, le agrego un poquito más. Como es a la pimienta, entonces... Ok. Aparte, la pimienta negra no es tan picante. La blanca es más picante, pero bueno, eso va en gusto de cada uno, ¿verdad? La tolerancia del picante. Generalmente. Hay también hábitos. No en casa, sino en los restaurantes. Bueno, te ponen la mandioca frita como para picar. Entonces, vos ahí, con mucho compromiso, pedí el surubí. Si es que querés pescado o la carne vacuna o el pollo. Ya después, la guarnición sí o sí debe ser ensalada. Porque antes que comas el plato principal, ya le diste bienvenida a la parte de carbohidratos. O sea, que es nada más contar. De repente hacemos todo mal por desconocimiento. Pero es bueno contar y practicar. Exacto. Porque a veces contamos y no se practica. Exacto, exacto. Sabemos bien, sabemos bien, pero a la hora de la verdad nos hacemos lo que nos olvidamos. Más que a lo mejor vas a tomar un vasito de vino, tal vez. Entonces, bueno, va sumando todo. Y al día siguiente, compensemos, compensemos. O en la semana. Claro. Porque yo tengo buenísimos resultados en consultorios de gente que de repente le voy enseñando y van practicando. Y no quedan sufriendo porque se dieron el gusto una vez. Claro. Una vez. Entonces, en los siguientes van a ir haciendo otras combinaciones y ya compensa. Claro. Es como así cuando la glicada. La glicada es la suma de la totalidad del azúcar en sangre que te da una cierta suma. Si en tres meses, me acuerdo a cómo vos te comportaste, si te portaste mal tres días, cinco días te portaste bien, va a salir bien. Claro. Pero si va la suma todos los días, ese último día o dos días antes te cuidaste y salió 90. Exacto. Pero la suma de lo que fueron los otros te delata igual. Claro, claro, claro. No hay una cosa que podamos acelerar. Pero sobre todo es que tenemos que tener conciencia de cambiar el hábito. Si antes comías doble esto, bueno, ahora hay que cambiar. O sea, no es que es un ratito para que dé bien o para bajar o para que me entre el vestido. No, es cambiar hábitos y cuando uno los logra cambiar, ya está. Ya está porque es tu... ¿Cuál es la tentación para todos los paraguayos? ¿Cuál? Que van a decir acá los muchachos, sí, el mandí o chiriri. Ay, claro. Qué cosa rica. Qué cosa rica. Que te comes un plato. Bueno, pero ahí no está tan mal. No, porque tiene proteína. Yo le pongo mucha cebolla, entonces bajo la mandioca y mucho huevo y... Y ya está. Ya está. Es una delicia, ¿eh? Por lo menos. Bueno, hay que negociar. Como todo en la vida hay que negociar. Y ahora negociamos un pequeño corte, ¿les parece? Nos esperamos a la vuelta de la pausa con mucho más Cocina Rica. Junta a la vuelta de la pausa con mucho más cariño y mucho más cariño y mucho más cariño. Acá estamos de vuelta, sí, 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 acá estamos de vuelta un ratito. Estoy ocupada. Sí, estamos acá tareados porque se viene una torta, no contamos al principio, contanos Miriam, ¿de qué se pasa? Bueno, vamos a hacer una torta invertida, que es una de las tortas que más nos gusta a todos, de su propia humedad, podemos variar las frutas, en este caso voy a usar manzana, pueden usar piña, pueden usar durazno, así ya, es una torta así, espera, lo que haya de estación. Tenemos azúcar común, tenemos acá manteca pomada, que cuando hace medio fresco va a estar muy, muy, muy consistente. Gracias, Vero. Sí, hay que tenerlo más cómodo, ¿verdad? Sí, sí, es que vamos a hacer en forma artesanal, así como van a ver, más todavía. Pues la velocidad de la máquina de repente hace que esto se desintegre más, pero cuando hacemos así a mano, como decimos, cuesta más. Manzana y cerezas, qué buena combinación, ¿eh? Sí, la cereza está un poco oscura. Y una forma de consumir las frutas también, si hacemos algo en casa sí que está bueno. ¿Sabes qué te voy a pedir, Vero? Sí. Para hacer el caramelo. Ah, bueno. ¿Me parece? Sí. Tenemos un poquito de caramelo acá, que vamos a colocar en el fondo de la budinera que tengo. Azúcar sola, ¿verdad? Azúcar sola. Que si estamos medio apurados tenemos que atender nomás, porque si tenemos tiempo, entonces le ponemos azúcar, agua, dejamos que eso haga su trabajo. Pero a mí me gusta así, me gusta así. A mí también. Porque es más rápido. A mí me desespera cuando... Sí, te demora ahí, ¿verdad? Porque eso también hay que tener en cuenta. El caramelo hay que estar atento. Nada de irse, ahí sí. Ah, no te podés ir. Pero bueno, entonces nos quedamos. A no ser que lo hagamos en microondas, ¿eh? Atención también con eso que se pueda salir el caramelo. Pero de verdad, ¿qué te voy a hacer trabajar? Mientras yo voy mezclando los ingredientes, voy a pedirte que... ¿Cortemos? No tan finas, ¿sí? Bueno, en tajabitas. La manzana cuando pelamos tenemos que poner en un medio ácido. Puede ser agua con jugo de naranja, agua con jugo de limón, para que no se oxide. Ok. Entonces hacemos la mezcla. Ahí va. ¿Qué no hay que hacer en el caramelo? Agarrar cuchara y cucharear. No, no, porque ahí se va cristalizando. Es una mezcla impresionante. Entonces va a tardar mucho más. Un poco de... Sí, sí te gusta jugo. Acá un poquito de agüita. Podemos reemplazar por leche. Entonces, ¿ven qué fácil? Es una mezcla tener los ingredientes, tener todo bien pesadito. Sí. Sí. Y ahí arrancar, ¿eh? Ahí ya está. ¿Qué lleva más tiempo? Preparar la mise en place. Sí. Ahí ya tenemos todo. Colocamos acá un poco de orden y hacemos un poquito con el batidor y después con la espátula la mezcla. Acá para que se pueda integrar un poquitito. Tipo, al hacer este movimiento, creamos un poco de aire. ¿Qué tal ahí está nuestro caramelo? Ahí empieza el borde. Empieza el borde. Entonces, lo sumo lo que podemos es moverlo, pero no metan cuchara. Porque, ¿qué va a hacer? Se van a hacer pelotitas, se va a cristalizar y va a tardar mucho más... Muchísimo más tiempo. ...en derretirse. Y ya no se derrite. Sí, después cuesta, cuesta. Cuesta, cuesta, cuesta. Voy a colocar acá esto. Sí. No se queda. ¿Sabes qué? No se queda. Ya lo lavamos y lo dejamos acá. Hacemos acá la mezclita. Necesitamos un poquito del caramelo para poner en el fondo. Solamente el fondo, después en la cocción que de repente... Por eso se la llama torta invertida, porque después esto va a darse vuelta y va a quedar lo que va primero, después queda arriba. Que siempre hay que contar. Sí. El caramelo enseguida... Solidifica. Se solidifica. Entonces, a veces no nos alcanza el tiempo para bordearle. Yo le voy a poner un poquito de aceite. A pesar de que también es antiadherente a tu molde. Sí, igual no más. Porque para desmoldar una torta tan bella, entonces sí o sí tengo que prevenir. ¿Verdad? Por si acaso. Ahí al fondo, acá a los costados. Y también desmoldar en caliente. O sea, no tan recién salido, pero sí en caliente, porque si no el caramelo también solidifica en dureza y no te va a permitir desmoldar. Otra tensión que tenemos que tener, acá hay mucha temperatura. Ahí se está derritiendo. Ven, yo lo estoy moviendo, pero no meto nada. Y por otro lado, el color, que no sea muy oscuro, porque se vuelve amargo. Y vuelve a tener calor, entonces se va a ir quemando. Sí, claro, claro. Se va a ir quemando. Lo que voy a querer es una cuchara. Una cuchara para trabajar ya al fondo de la budinera. Queda muy poquita azúcar seca. Entonces, bueno, vamos a esperar a que esa azúcar se... Orden aquí. Sí. El olor a caramelo te invita. Te invita, de verdad. Y se enteran los vecinos también. Sí, ¿qué estás haciendo? Y así comencé a vender. Es un sabor, es un aroma que te delata. Sí. Te delata. Ahí está. Colocamos al fondo. Muy bien. Ahí vamos. Qué lindo. Te trae también, recuerdo, a cocido más o menos. Sí, también. Sí. O al flam. Los famosos flam, budín de pan, que también llevan la budinera caramelizada. Ahora está muy de moda ponerle sal al caramelo. Sí. Vamos a ver que queda rico. Queda rico. Así que bueno, pero no en este caso. Te digo nomás que combinar el dulce, dulce del caramelo con unos cristalitos de sal. ¿Sal gruesa? Sí, esa gruesa o entrefina así, de molinillo. Está bueno. Y queda rico. Vamos a poner una manzana, lleva. Una manzana. Sí. Vamos a poner nomás uno sobre otro las rodajas. Ese le va a dejar súper, súper, súper rico. La verdad que sí. La manzana, el caramelo, la masita. Y para que quede medio entre las migas, le voy a ir colocando las cerezas. Y después le damos un toquecito otra vez para afuera. Son cerezas en conserva. Tengo muchas cerezas. Así que en todas las recetas dulces. Qué rico. Hay que ponerlas. Sí, qué rico. En los waffles, vos sabés que también es muy pedido los toppings como la cereza. Ahí está. Me quedo ahí y a ir cargando. Fácil. La verdad que es muy fácil porque lo hiciste en este momento. Fue mezclar nada más. Es nada más. Es una receta súper linda la masa. Como que caliente del caramelo. Sí, por eso no lo tocó. Vamos a ir cargando de a poco. ¿Esto da para dos, Miriam? Da para uno solo. Sí, porque después le vamos al volumen. Al golpear un poquitito. También tengan en cuenta que el volumen de la manzana al cocinarse baja. Sí. Qué rico. Miren qué fácil para hacerlo hoy mismo. Tenés los ingredientes. Con paciencia. Tenemos todo el tiempo. No tenés la manzana, tenés una pera, tenés banana. Todo queda rico. Tenés piña. Piña también queda súper rico. Piña, el clásico. ¿Verdad? Entonces, bueno, la cereza es un toque. Si no tenés también, no hace falta que sí o sí. Cuando ven la vitrina, ¿qué más se vende? Claro. Así, en mi zona, el de piña. El de piña, el de durazno. Después viene el de manzana. Qué bueno. Qué bueno. Pero igual se vende todo. Sí, la verdad que es muy rica la combinación, así que te animamos a que lo hagas y la que la merienda, sorprendas. Capaz que viene alguna tía, capaz que viene tu suegra, capaz que haya alguna reunión de chicos. Entonces, los domingos hay siempre reuniones o te vas a la casa de alguien llegando con esta toca. ¿Verdad? Qué placer. Ahí. Ahí va. Y voy a ir hasta terminar. Claro, porque tiene harina leudante, esto se va al horno. Va al horno 40 minutos. Los 30 minutos ya voy a estar chequeando, ¿sí? Perfecto. Así que voy a... Quedó por ahí nuestro lomito. Ya vamos a emplatar, ya está emplatado. Vamos a limpiar nada más. Vamos a presentar bien. Y de esta manera cumplimos con las dos recetas, dos recetazas, porque realmente el lomito es fácil, rápido y esta torta que también es fácil y es rápida. Tenerle menos miedo al caramelo, que le deja muy bien y vas a ver la presentación, vale la pena. Va a parecer que hiciste la torta y bueno, puede estar muy sencillo. Nos vamos a ir al horno y nosotros nos vamos a ir a una pausita, ¿te parece? Vamos a ir a la pausa mientras esta torta, ¿cuánto tiempo se lleva el horno? 30 hasta 40, 45 minutos. Se va a depender también de si tu molde es un poquito más alto o un poquito más... Podés hacer bien finita y te va a salir dos. Podés hacer así... También se puede hacer en la budinera y lo haces... Se puede hacer en los... Budín inglés, sí. ¿Descartable también? También. Sí, el caramelo tengan en cuenta, ojo con el papel. Copalsa tiene todo, tiene las budineras pequeñitas, tiene también las que son budineras descartables, así como de este tamaño. Así no te preocupas, le das a la casa de alguien y después, ¡ay, mi molde! ¿Verdad? Ya está, ya está. Bueno, muy bien, establecemos la pausita, le damos tiempo a esta torta, presentamos nuestro lomito y a la vuelta de la pausa, nos reencontramos. Acá ya estamos de vuelta, felices y muy emocionadas porque ya está todo presentado. Total. Estamos relajadas porque miren qué rico está el lomito. Salió todo bien. Esta torta ya tenés que hacerla porque estás a tiempo, ¿eh? Para la merienda. Sí, ya, aparte consiguen todo en coparsas, las cerezas, completito, todos los ingredientes están puestos. La manzana y la humedad que tiene al cortarlo, una delicia, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a la receta, si les parece, de este lomito de cerdo a la pimienta con mandioca y queso, que ya estoy por manotear, ya estoy por probar. Dios mío, vamos a necesitar un kilo de lomito de cerdo ochi, 100 gramos de palmito, un mazo de perejil, una cucharada de pimienta negra o pimienta rosa, un limón. Para la guarnición, 500 gramos de mandioca, aceite para freír cantidad necesaria, 150 gramos de queso paraguay estacionado y rallado, en este caso lo presentó Miriam, sal y pimienta a gusto. Y para nuestra torta invertida vamos a necesitar 4 manzanas, si es que querés poner abundante, pero acá nosotros le pusimos una manzana porque era súper grande, de repente depende mucho también del tamaño de las manzanas también, jugo de un limón para ayudar a las manzanas que no se oxiden, 100 gramos de azúcar para el caramelo, 300 gramos de harina leudante, 100 gramos de manteca, 4 huevos, 200 gramos de azúcar que equivale a una taza, una cucharadita de esencia de vainilla copalsa, cerezas en almíbar, también de copalsa, cantidad necesaria, entonces va 4 huevos, 6 claras o podés poner 6 huevos, ya, no te sobra nada. Ok, 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 muy bien, está buenísima y aparte tengan en cuenta también todas esas manzanitas colegiales, son re chiquititas, eso sí, eso es para el colegio, eso sí va a ir 3 o 6 por ahí. Claro, claro, eso va a ir a gusto, pero ustedes tengan ese timing de poder sacar ustedes sus propias conclusiones, no se abataten, ay, ¿cómo hago? No, a resolverlo porque realmente no puede variar demasiado. Tiempo de horno, 30 a 45 minutos, el que nosotros hicimos acá, voy a mostrar, temperatura está en, acá está en 200, pero cada uno le conoce a su... Un poquito menos, 160, 170 del horno de la casa. 180 de repente. Está, ustedes no lo pueden ver, pero está, ya está a punto, falta adorarse, ¿eh? Bueno, muy bien, espero que lo hagan esta misma tarde, que nos manden fotitos, que compartan con nosotros las recetas que hagan y nos encanta eso, ¿eh? Y por eso, por supuesto, agradecerles como siempre la compañía que estén del otro lado, que nos acompañen cada fin de semana. Miriam. Estamos prestas para volver sábado y domingo con ustedes con propuestas interesantes que le va a facilitar el que vamos a comer todos los días. Esa famosa pregunta. Le llamamos un beso enorme, enorme, enorme. Nos reencontramos en el próximo programa. Así mismo. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombey y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una realización de Alicante.